Soy Yasona Aguirre Garitonandia, quienes me conocéis, quizás me conocéis por mi trabajo como periodista en ETV, pero aparte de eso, pues también me he movido bastante en otros aspectos. Soy representante de LAB en el Comité de Empresa de ETV, fui también una de las impulsoras del Consejo de Redacción y bueno, en el Duranguesau, que es de donde soy, pues siempre he estado en movimientos en favor de la euskera y de la cultura vasca, como la Asociación Gerediaga o Amboto Comunica Videac. También soy madre e hija también, con todo el compromiso que ello conlleva y creo que, no sé, si resumiese mi vida hasta ahora, siempre me ha gustado trabajar por la gente y por las cosas que quiero. Ahora voy a dar un salto a las instituciones, es un poco paradójico, pero no me he sentido nunca atraída por ellas. Creo que ha habido como una especie de distancia entre la ciudadanía y las instituciones y en eso es en lo que me gustaría trabajar, en acercar. Tengo un entrenamiento, creo que me va a servir, pues 25 años de periodista, pues aprendiendo a observar, a mirar, a preguntar, a intentar comprender y luego a conseguir que haya una transmisión entre ambas partes. Es a eso a lo que me comprometo. Voy a trabajar de la mano de H. Bildu, pero bueno, voy a representar a toda la ciudadanía vizcaína y es a eso a lo que me comprometo. Creo que se puede intentar mejorar las vidas de la gente en la medida de lo posible y es a eso a lo que me comprometo y creo que puede ser mágico eso también.